¿Qué es el Espacio Convergente? ¿Qué es el Espacio Convergente? ¿Qué es el Espacio Convergente? Si recuperar ese espacio lo tiene encabezar gente como Marta Pascal por ejemplo, que pese a no estar digamos tan zumbada por decirlo de alguna forma como Puigdemont, Torre y compañía, pero que sigue insistiendo en que es independentista y que su proyecto es la independencia, va a ser difícil que ese nuevo espacio, que ese catalanismo vaya con la bandera de España. No, no puede volver la antigua Convergencia. Al fin y al cabo la antigua Convergencia es nacionalismo. ¿Más moderado que lo que representan Puigdemont y compañía? Por supuesto, cualquiera es más moderado que Puigdemont, pero es un oxímoron hablar de nacionalismo moderado. Es incompatible. Es una contradicción y es el nacionalismo que en el fondo nos ha llevado hasta aquí. Todo aquel puyolismo nos trajo hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Utilizó el victimismo. Implantó el Plan 2000, que era introducir nacionalismo en todos los aspectos, todos los ámbitos de la vida social y pública de Cataluña. Estigmatizó a todo aquel que no era nacionalista y le puso la etiqueta de facha o de franquista, prácticamente. Estableció un modelo supremacista. El España nos roba. Todo aquello es lo que nos ha llevado hasta dos duis. En todo caso, errores nos han cometido todas las fuerzas políticas. Ya has nombrado algunos de esos errores, pero en Cataluña hay un espacio que seguramente no lo está cubriendo nadie, que es un espacio que llámale catalanismo barra nacionalismo centro-liberal, centro-derecha, que es fundamental para garantizar mayorías, pero sobre todo porque hay un espacio. Y como pasa también en la economía y en la teoría económica, la oferta crea la demanda. En estos momentos no existe la oferta. Por tanto, no podemos percibir ni calibrar la demanda que tendría porque no hay oferta. Yo creo que sí que ha habido oferta. Sí que ha habido oferta. Unión se acabó presentando y no consiguió nada. El propio PSC, de alguna forma, intentó atraer a ese espacio. No hay oferta para ese espacio que en realidad no era más que un espacio previo al independentismo radical de hoy en día. Por eso ha dejado de existir. Bueno, lo veremos en los próximos meses.